Pedro Antonio hace rato se bajó del metro para no volver y aunque le gustaba mucho pasearse en sus asientos llegó a destino y a formar parte de nuestra familia. Nos cambió la vida pero muchos no saben cómo se la cambió a Ciara, una perrita que también rescatamos con un pasado desconocido en el que probablemente fue estimulada su agresividad. Cuando el Pedro llegó a casa ella cambió del cielo a la tierra ya que pasó a ser él el alfa de la manada. Nosotros rescatamos a Ciara de la calle pero estoy segura de que el Pedro fue el que le devolvió la vida y hoy son amigos inseparables en juegos y aventuras durante todo el día arrasando lo que aparezca en su camino. Con el Pedro aprendimos que hogar no es sólo una casa sino que son todos los que forman parte de ella los que la llenan de vida. El Pedro tras sentirse parte de nuestra familia ya no escapó más y asumió que aquí él sí quiere permanecer y ser parte de nuestra familia. El calor de hogar puede estar más cerca de lo que tú crees. Un saludo. El calor de hogar. Gracias por ver el video.